Hola, ¿cómo estáis? Pues miren, esto es una planta nativa y siguiendo con las plantas que florecen ahora en el mes de diciembre, pues aquí tenéis una que es de aquí, de la zona mediterránea esta de aquí, del sur de Europa. Se trata de anagiris foetida. Bueno, aquí le tenéis, miren, hecha las flores pegadas a las ramas viejas y a los troncos. Es muy bonita y es de floración en diciembre, como podéis ver. Las frutas también son muy bonitas, son unas habichuelas y las semillas son como azules o violetas. Bueno, pues eso es todo. Es un arbusto muy bonito y a veces un arbolillo cuando es viejo. Pues aquí os dejo esto.